Hacen todo ese ritual, con un ratito toca la campana y bueno, y cuando vuelven, continúan en donde hay el mercado, cosa que es diferente a lo grande cuando hacemos este tipo de cosas. Con todo seguridad no son aplicables de manera directa a la realidad confusa, siempre confusa y equívoca, es decir, por eso, esas estructuras y esas competencias son otros exactos modelos de instituciones y de conductas, que no son aplicables de manera directa a lo que es la realidad. Es decir, vos podés haber cometido algo y te viene la 1050 que te hace pagar lo que no tenés y perderé hasta los calzoncillos. Es decir, bueno, las leyes, como fue el Estado y que bueno, se ha hecho protegido. Pero decir, no, el Estado tiene que tener financiamiento, entonces no podemos hacer valer las cosas que en el juego sí valen, y si no valen, no dañan a ti. Es decir, si se empieza un juego, no es como el juego de la realidad. En la realidad alguien pierde, que la mente pierde los materiales. Por eso, con toda seguridad, aquí esas cosas que nosotros agregamos para el juego no son aplicables de manera directa a la realidad, siempre confusa y equívoca, compleja e innombrable. Intereses y pasiones no se dejan dominar fácilmente por eso. ¿Eh? Allí son modelos políticos, violencia y detrás. Es decir, haber cometido algo y las probabilidades. Es decir, esos son modelos políticos en la realidad. En el juego uno. ¿Eh? Porque automáticamente, el juego se destruye por el jugo abierto del anterior. Es decir, nada mantiene más la feira que el deseo de jugar. Es decir, la voluntad de respetar. Es decir, cuando se rompe, yo no juego más. Es decir, no puedes decir, cuando te cae de pagar la cuota, o cuando te comas el doble, no juego más. Porque seguramente, este, quién, dónde la feira, no las acordó con vos. La puso unilateralmente. Rol de Galileo, entonces, incorpora dos nuevos campos a donde va a ser el de las apuestas y el de las apuestas. Y el de la mímica y la interpretación o representación. Acá dice, fíjense la frase, dice, no obstante, quedan numerosos juegos y diversiones que merecen análisis profundo. Esto, Calvá, su libro lo escribió, digamos, Huysina, su libro lo escribió, lo publicó en 1937. Calvá, en 1958, o sea, 20 años después. Y, hay un libro que, manteniéndonos en esta clase final, no obstante, quedan numerosos juegos y diversiones que merecen análisis profundo. Hay una autora argentina, doctora de filosofía, que se llamaba Graciela Sheiners. Autora del libro, Juegos Inocentes y Juegos Terribles. Juegos Inocentes y Juegos Terribles. ¿Qué es? Que viene a conectar con lo que dice Calvá. No obstante, quedan numerosos juegos y diversiones que merecen análisis profundo. Ya vamos a pasar a la clasificación que hizo Calvá, ¿no es cierto? Si la autora de este segmento es argentina, era argentina, muy único a los 5 años, ahora no, 6 años, ¿eh? Su texto doctoral era sobre el juego, sobre el juego, y era ese, fue interesante estar en el mercado, te digo, nosotros tenemos cualquier cosa, si se les ocurre hacer algún planteamiento en esa dirección. Entonces acá, con los juegos del jugador, estas son, eran las, ahora las, cuáles eran las, las características, estos son criterios, ¿eh? Es fenomenal, esperamos las características y ahora son criterios. Que el juego es una actividad libre, acá está mejor explicada, mejor que el jugador, el jugador no puede estar obligado a jugar, o sea, si juega el juego, vendría su naturaleza de dirección atractiva y alegre. Esto coincide en mi carta, esto es una actividad libre. En ese sentido, hemos charlado bastante respecto a esa libertad, que siempre, la libertad para jugar, es una libertad provisoria, es una libertad, como se dice, relativa, porque en algún, en algún, este, no estamos en la, en el absoluto donde la libertad también puede ser absoluta. Si jugamos, este, en ciertos lugares, jugamos a los juegos condicionados por la cultura, ¿eh? Es decir, no jugamos a los juegos que, que no conocemos. Que tiene que ver, esa es otra de las propiedades del juego, es la propiedad de la, de ser invocado, limonizado para ser jugado de nuevo. O, el juego es una actividad separada, también de atrás. Que también es, eh, eh, se llama de otra forma, pero que, que, que coinciden con lo otro, pero, es la, es este tipo de cosas que coinciden con, dejadme de correr, fíjate, es así como una, circunvista dentro de ti, en el tiempo y en el espacio preciso. Perfectamente determinados anticipadamente. Esta, fíjense, perfectamente determinados anticipadamente. Es decir, no es que hay que tener el trabajo bruto para reglamentar. Hay que, se, se, se acuerda plenamente. Se aparece algo nuevo, se empieza algo nuevo y se pone de acuerdo nuevo. El juego es una actividad incierta. Acá es donde, digamos, no sabemos un término. Es todo un juego. Así, así sea una, una adivinanza, un trabalenguas, este, un, el veo veo, en cualquier, digamos, una actividad incierta. No sabemos el final. ¿Eh? El final es lo condicional, lo más viable. Es decir, y por eso, el final es un desafío normal. Por eso también, al ludo para, lo, este, lo, lo cautiva tanto. Es decir, una actividad incierta. No sabe cómo termina. ¿Eh? Uno, uno puede escuchar, fíjense, no, no me pasa a mí eso. Pero uno puede escuchar mil veces una misma canción. Bueno, a otro hermano, por haber escrito. Es decir, bueno, él le escuchaba, lo gastaba, ¿no? Y dale. Y a mí me gusta, por eso digo, no es mi caso. Este, muchas veces te dicen, oh, ese chiste es viejísimo. A mí me encanta escuchar chistes viejos, boleros, o lo que sea. Pero, este, porque a mí me gusta, digamos, el contexto y, digamos, cómo se llega a ese resultado. Pero no por el chiste, por el chiste mismo. Es decir, y ahí es donde debe necesariamente entregarse a disposición de la iniciativa de una cierta libertad para poder inventar o improvisar. Es decir, esa sería la creación, que no siempre termina igual. Pero, digamos, ¿por qué las canciones? Las canciones, que siempre, las canta el mismo. Él dice, no, a mí tal cosa, me gusta por haber pinto. Así. Es decir, y no, y si las canta otra, exactamente igual. Este, y imitándolo a haber pinto, pero con un tono de, un poquito de ver. No, no, pero a mí me gusta, por ejemplo, a ver pinto. Después le hemos escuchado 600 veces. Este, y no así con los chicos. ¿Ves? Porque no te... Porque no te...